Vea pues qué belleza. La relación entre los caballos y los seres humanos es una de las más antiguas y significativas que hay en la historia. A lo largo de los siglos los caballos han tenido un papel importante en la vida de las personas en diversas áreas y te voy a hablar de ellas. Una de ellas es el transporte. Los caballos han sido utilizados como medio de transporte durante miles de años, desde carruajes y carros hasta montar a caballo. Los equinos han facilitado los desplazamientos y la comunicación entre lugares distantes. Nos han ayudado en el trabajo. Antes de la mecanización los caballos eran esenciales en la agricultura y la industria. Ayudaban en labores como arar campos, transportar cargas pesadas y tirar de maquinarias. También han sido parte del deporte y la recreación. La equitación es un deporte de los más antiguos y todavía es muy popular en la actualidad. Además, las carreras de caballos y otros eventos ecuestres son actividades recreativas y competitivas que han perdurado en muchas culturas. Nos han acompañado en la parte militar. A lo largo de la historia los caballos han sido utilizados en la guerra para transporte de soldados y equipos, así como en la carga de caballería en la batalla. Trabajo terapéutico. La equinoterapia es una de las que tiene más enfoque que se utiliza con caballos para ayudar a las personas con discapacidades físicas, emocionales o cognitivas, o mejorar su calidad de vida. También en la cultura y la mitología. Los caballos también tienen un significado cultural y mitológico en muchas sociedades. Han sido símbolos de poder, libertad y belleza en diferentes culturas alrededor del mundo. La relación entre los caballos y los seres humanos han evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de ser únicamente herramientas funcionales a compañeros y amigos en diversas áreas de la vida. La interacción entre ambos ha dejado una profunda huella en la historia y la cultura de la humanidad. Sígame, comenta y comparte estos vídeos para que más personas puedan ver la belleza de los caballos. Me gustaría mucho saber qué piensas de ellos y si te gustan estos seres tan hermosos.